El despegue infalible, viento de cara, es una buena posición de la vela, avanzar muy suavemente hasta que tengas la misma tensión en las dos manos, pero muy suavemente, con las bandas bien estiradas pero sin forzar, sin tensar demasiado para no estar rígido, un pasito atrás, un toque sin de gas y ahí nos vamos en una posición muy recta, es muy importante que vayamos muy rectos, ahí la vela va a subir y ya vamos a continuar dando gas y nunca saltarse la fase de estabilización, inflado, estabilización y carrera de despegue. ¡Suscríbete al canal! Mi consejo para volar, o más que todo despegar mejor, que al final es el momento del vuelo, esa fase del despegue donde la gente más estrés pueden tener, es de jugar mucho con la vela, hacer compa, cada vez que hay un poco de viento o lo que sea, ponerse a jugar para que la vela la llegues a sentir y no sea algo que la tienes que mirar, pero solo por lo que te transmite a través del mundo. Mi consejo para volar mejor es guiarte de tus sensaciones, sentir la vela, más que de la instrumentación en algunos casos que nos centramos demasiado en ella. A mí sobre todo es no estar nervioso en el despegue, porque si piensas, a ver cómo despego, está nerviosa, al final la vela tincha mal. La opción de despegue en las velas con refe, sobre todo es estar un poco destrimado para que la vela suba bien, y ya una vez que está arriba, la freno un poquito, baja el tope y voy a correr. Uno de los trucos para inflar bien, o el principal, es la tranquilidad, estar relajado, no pasa nada, entonces si uno practica mucho, eso se consigue, son horas de practicar. Que empiecen poquito a poco entrenando, que no tampoco se aloquen, y como yo he empezado, yo he empezado poquito a poco, marcándome un tiempo, luego iba superándolo poco a poco y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!